Clima, 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 clima. ¿Qué haces? ¿Que no es una pancarta? Porque son los viernes del clima. Los jóvenes podemos luchar contra el cambio climático. Ay, cariño, hoy no es viernes. No eres joven y usas combustibles fósiles. ¿Y qué crees un fósil? Que no estar aquí ni los viernes del clima, ni los sábados de los polos, ni los domingos de koalas. ¿De koalas? Pues en el próximo programa de ilustres, el cambio climático. Desaparecerán los polos, los koalas, se irá el Mediterráneo a la mierda, nos quedaremos sin la chaquetita de primavera. ¿Y crees que los ilustres reciclan? Porque ya van utilizando 13 años a Pepintre. Bueno, es que es un programa sostenible. Clima, clima, clima. Clima, clima, anda, no, no.